Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChildLine, vamos a continuar con Dragon Dogma, voy a retroceder un poco acá y verificar un lugar que no fuimos, para dejarlo visitado nada más, es solamente por el simple hecho de que quiero ver que hay, yo creo que ya lo más difícil lo pasamos, Serpiente, ¿y el de Serpiente? Remedio verde, bueno, nada interesante la verdad, entonces me voy a ir nomás, él quiere que yo le hable el camino, o sea el tipo me pidió que le hable el camino hacia allá, Probablemente igual nos sirva, esto fue sin querer, esto fue en el episodio anterior, que íbamos directo a buscar en realidad otra cosa y al final nos desfiamos del camino, para chequear este favor que nos estaba pidiendo, Algo va a pasar, algo va a haber acá, eso lo tengo claro, o sea, no creo que sea tan fácil, ya peleamos contra un monstruo en el episodio anterior que no sé lo que era, en serio, Pero eso no me asusta, en nada, no, ese camino no tiene nada que ver, ese camino es como que te devuelve, Hay algo ahí, ah, ahí hay un ogro, creo, hay algo arriba, fíjense, es grande, no es pequeño, ¿Un ciclope? Sí, un ciclope, no, no son ciclopes estos, tienen otro, no sé qué cosa serán, No sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, en serio, me causa curiosidad saber qué es, Es más fuerte que un ciclope, sí, o sea, por lo menos el ciclope sabemos cuál es su punto débil, en este no, Siempre llanamente es como que, hay que pegarle, Y mis armas no son suficientemente fuertes tampoco, o sea, lo congelo si se dan cuenta, pero tampoco es que haga mucho, o sea, Pero no sé, como te digo, no sé, no le hemos hecho nada, o sea, Es fuerte, El poto, en todos lados, Yo creo que el que más le pegue de todos es nuestro... Imagínense la rapidez que le pego, o sea, Todo el mundo le está pegando, Y aún así no... No muere... Me agarró... Y ahí murió... Pero igual un buen rato de pelea, o sea... ¿Dientes de qué? De ogro... Son ogros... Qué locura... Este es el segundo, ni siquiera es el primero... Entonces... Voy a ver primero qué es lo que hay acá... Y ver si es que en realidad es el mismo camino... Vamos a ver... Estoy cansado... Está cerrado... Ehm... Supongo que la puerta se abrirá allá... Hijo de tu madre... Me da risa... ¿Sí? Los goblins son una mierda... O sea... A pesar de que... Me dieron esos sitios anticipados... Y hemos comprado set para todo el mundo... Y todo el mundo... O sea... Ojo... Los mejores set que te vende la tienda... Ehm... Fíjense lo fuerte que puede ser el monstruo... O sea... Me imagino si fuera un dragón... Sería imposible... Por lo menos en este nivel... No sé... La verdad... Voy a ver... Voy a completar esto... Y me voy a volver... Por... Por acá mismo... Y... Voy a... Lo raro de esto... Es que son dos entradas... O sea... Una... Dos... Y... No sé... No sé... Vamos a caminar no más... Hay que revisar las dos... Definitivamente... Ah... Ahí ahí hay otro... Bueno pero nos va a servir para... En serio... Para... Para... Subeteniel... El tipo... Algo está haciendo... No le hacemos nada... Nada... Miren la vida que tiene... Déjenme... Ve... O sea... Me impresiona... Reelmente me impresiona... Me impresiona demasiado. Me impresiona demasiado... Ah, vamos, vamos que se puede No, 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 no Se me había olvidado en serio lo fuerte que eran estas mierdas Me pegó un combo Y no había grabado, weón, no había grabado, no ¿En cuánto rato no había grabado? En mucho Chicos, no voy a repetir esto con ustedes porque la verdad que voy a demorarme bastante Así que nada, voy a avanzar hasta donde estaba La verdad chicos es difícil, muy difícil, en serio Esos tipos son fuertísimos, yo creo que yo, mi armadura que me dieron Me defiende y todo, pero el arma que tengo es una mierda, weón El tipo me pega dos golpes y me mata O sea, a pesar de que me regalaron eso por hacerse anticipado y todo Y a pesar de que he juntado plata, y a pesar de que he hecho varias cosas que mucha gente a lo mejor no ha hecho, pero Si a mí me cuesta Créanme, que creo que al resto le debe costar 10 veces más Y yo, definitivamente no soy nivel muy alto, soy nivel bajo Soy nivel casi 20, creo Pero, 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 claro, es difícil Ya llegamos ya prácticamente a la salida O sea que no No sé, pero no voy a ir por ahí porque quiero seguir el otro lado primero Pero supongo, esto supongo que te llega al lado que estábamos nosotros hace unos episodios atrás Eso es lo que yo creo No sé que habrá tampoco, no sé que tan fuertes sean las cosas Pero, claro Si me preguntan a mí Si para llegar aquí me costó tanto No sé, la verdad Imagino que esto debe ser muy difícil Y No me acuerdo qué misión era esa Me quedan pocas visiones Me quedan 7 espíritus 45 guerreros no muertos 3 ciclopes Voy y uno Habla con el guardián y estudia con él Ok Esta es una tarea Escolta Cervé No me lo juegas Y ahora tengo que Devolverme Para informarle al Al tipo este que la mina ya está limpia Pero como les digo, o sea, ese es un camino O sea, es Es este Que nos va a permitir avanzar más rápido O sea, llegar al otro lado más rápido O sea, no tener que caminar tanto Igual espero que más adelante Nos vendan esas piedras que les mostré Que Son Especialmente para Teletransportarse Así que Espero que las venden Supongo Supongo que sí Supongo que es van a vender Que son Son No son Son Estas Estas Son Cuatro piedras diferentes Voy a caminar para que se llene Se me llene La Estamina Atención Se ve En esta que juega ahí Con Con la cajita que te compré Se ve Que juega ahí A ver Se ve Está jugando ahí Bueno, veamos Este es Es un Vivo Zen es un vivo Oye Vamos a esperar a que se me llene un poquito esta La verdad es que se llena bastante Oye Es un gordo Es un gordo Obeso Que come todo el día Y duerme todo el día Un obeso Un obeso Obeso de los obesos Ya, bueno, continuo ¿Vieron eso? Puedo levantarlo No sabía eso Imagínense todo lo que me demoro en llenar Esa cosa O sea, la estamina Y me la gasto en dos segundos Realmente es un chiste Fíjense Me la voy a gastar y miren cuánto me demoro Nada O sea Me demoro mucho en recargarla Y nada en gastármela Y no ando con nada Para recuperar No me voy a tomar las pociones Que tengo para recuperarme Eso No, no me las gastaría en eso La verdad Podría encontrarme cosas peores O más difíciles Y al final Sería un desperdicio Gastármelo en eso Vamos a hablar con él 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 Happy news that You are a wonder sir I'll not carry about that With this rope though The merchants of the capital Will have an easier time Bringing in goods from a farm It is a fine thing For sellers and buyers alike Having trade on the rise Entonces Lo hemos completado Y dice que nos agradece Porque los mercaderos Ahora van a venir Más felices por ahí Entonces Voy a ver si es que Voy de una vez A matar a esos bandidos No sé si alcance Con el tiempo que tengo Pero Es bastante lejos Voy a intentar Y estamos de noche Eso es otra cosa De noche es más complicado Ah No muertos No los había visto Ya Listo 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 Y me Ya me cansé Se lo juro Que no debería existir Esta buena De la estamina Es una mierda Esto sucede Porque es de noche Si se dan cuenta Tendré Alguna Alguna misión Con los no muertos Tendré Alguna misión Con los muertos Si Tengo una misión Son 45 No muertos Dos Y es bastante 45 Es bastante Yo creo que 9 Me va a costar Son No 45 Es mucho En realidad Y Voy a grabar En serio Yo creo que Eso es una subida O sea Puede caminar Así Subiendo Probablemente Voy a ir caminando No voy a correr No veo nada Oh Hay más no muertos Genial A ver si 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 Terminamos La misión La verdad Que locura ¿Vieron eso? Una locura Genial 10 Ok No vamos tampoco Pero supongo que en la noche Cúrenme 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 Supongo que en la noche Nos va a costar un poco menos Encontrarnos muertos En el día Yo no creo que encontremos No Probablemente no Acá hay más Van a salir Bastantes Ya No importa O sea Creo que es mejor Ah En serio Así 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 ya me olvidé Un poco de ellos También No son tan fuertes Tampoco Ah ¿Escucharon? Algunos materiales Solamente se podían encontrar De noche Entonces Espero que salgan más No sé por qué Creo que tengo la razón En el sentido El camino Claro Entramos No voy a entrar al bosque No quiero Probablemente Sea la peor idea En el sentido ¿Qué suena? Bueno Estaba sirviendo un poquito de lado Veamos si aparecen más Ok Genial Que aparezcan todos Los que puedan Si puedo lograr Los 45 Sería genial Ni siquiera sé Cuántos voy La verdad 13 Faltan muchísimo Y el mapa Me muestra Ahí Entonces Yo creo que Si seguimos El camino Por acá Miren que hay allá Fíjense Hay dos Fíjense 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 Dos Dos No uno Dos Voy a seguir Por el camino No voy a ir Por ahí Ni cagando Porque Son dos No Es mucho Mucha fuerza Para mí Solo Quiero llegar Al Al Campamento Bandidos Matarlos Y completar Esta misión De los no Muertos Me agarraron Yo no creo Que la luz Los atraiga A los otros Tampoco Que no No sé Esperemos que no Todavía sigue De noche Y aprovechemos Esta noche Para Tratar de matar A los Mayor cantidad Voy a grabar Porque Tengo el mal Presentimiento De todo esto En serio Si hay dos Gigantes De esos Ogros Puede haber Cualquier otra cosa Estás hablando De dos Ogros Ni siquiera Uno Dos ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya ¿Dónde? 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 El arco Es mucho Más rápido En estos ¿Qué nivel Voy? 20 Buena ¿Y mi equipo ¿Qué nivel Va? 20 6 11 Bueno Nivel 6 Es muy Bajo Ahí hay otro Entonces Yo no sé Quien ganó Esto tiene O sea Tiene una maestría Que el rango De maestría Son dos Más ¿No? Y ahí cambias De maestría Si es que Quisieras Pero Yo creo Que no va A cambiar No sé Si convenga Cambiar De maestría La verdad Eso es Meterme En el bosque Y no lo voy a hacer Y esto De acá Es Mantener El camino Y Es más Probable Que lo haga Hola ¿No? Ya pero Ya va Va a avanecer Va a avanecer Me tupo Se va a avanecer Pareciera que Pareciera que va a avanecer Fíjense O a menos que este lugar Sea más claro No sé Y acá deben haber Lagartos Supongo Estamos muy cerca Del sitio este De esa misión Hay pasaje en el agua Pero no Como dije anteriormente Voy a seguir Solamente por acá O se descampó la noche O no sé O está apareciendo Bosque maldito Se llama Esta raja Las posiciones Tengo La verdad 43 Y tengo más Así que no No me tendría que preocupar En este momento Eh Hay algo allá Ah Parece que Oh Un cíclope Ya pero Este tipo Oye Hijo de la verga Como que Como que Los bandidos Controlan Los bandidos Controlan A ese tipo Una cosa así Me lo imagino No Necesito matar A estos dos tipos No puedo mantenerme En pelea Teniendo dos Teniendo una maga Que está hinchándome Las pelotas En serio Entonces Se me va a curar Más allá Y voy a tirarle Una Esta Esperense ¿Cómo tiro? Ah Qué pesado Lanzar Ah Es una Estúpida Y se va a sacar La máscara Ahora Cago Le pego en el ojo Le pego en el ojo Y se va a desbalancear ¿Sabes qué? Me va a subir A la mierda Voy, voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Jajajaja Estoy pegando En la cara Entonces Un segundo Un poquito de esto que sea Necesito subirme Vamos, apúrate, súbete Este tipo se mueve Como la perra, no importa, vamos a saltarnos ¿Sabes qué? Voy a tirarle en el ojo Necesito pegarle en el ojo Esperense En el ojo En el ojo, en el ojo Yo sé que ya me pasé, chicos, del tiempo Pero tengo que matar al otro El ojo Yo creo que es como el lugar más Necesito darle en el ojo A ver, voy a ayudarlo Tampoco es tan débil, ¿eh? En serio El tipo es bien pesado Tengo que darle en el ojo Porque es el único sitio que tiene para poder ver Pero ahí está Le pegué tres en el ojo A ver Me voy a intentar subir Y pegarle desde arriba No sé si pueda, pero Ay, esta chica nuevamente se murió Y el tipo sigue vivo Ahí le estoy tirando en el ojo Cuando puedo Déjame ver Quiero ver algo Voy a agarrar estas flechas Usar Ahí estaba la ciencia, chicos ¿Ven? Las flechas normales Cuchillos Guardar No traje muchas Tampoco Tengo más Tenía más Tenía mucho más Pero bueno Entonces Hemos matado dos Y son tres Así que nada, chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme un like Comenten abajo el video Y ya nos vemos en un próximo episodio Para ver un toque más Te vamos a insertar en la ciencia Y ya nos vemos en el próximo episodio Y ya nos vemos en el próximo episodio